¿Cómo andan magos ahí de todo el mundo? Espero que anden muy pero muy bien, como siempre. Perdón por estar ausente tantos días, quería hacer algún vídeo acá para contarles un poco qué anda pasando con mi vida, por qué el canal está pausado en estas semanas, no falta tanto para que reactivemos otra vez, quédense tranquilos. Pero decidí tomarme unos días de descanso entre medio del viaje a México y la cobertura del regional. Esto es algo que cada tanto trato de hacer. No soy una persona muy equilibrada en mi vida, honestamente. A veces trabajo muchísimo y estoy los siete días de la semana obsesionado haciendo cosas y todo. Y muchas veces eso me hace descuidar otros aspectos de la vida que también necesitan su atención. Entonces en estas semanas noté realmente que tenía un desequilibrio bastante importante con todo. Dije, bueno, voy a tratar de desenchufarme un poco, tratar de acomodar lo demás y después volver bien, con energía, con todas las cosas en su lugar. Y eso es lo que estoy tratando de hacer, tratar de darle un poco más de tiempo a otras áreas de mi vida y demás. De todas maneras sale el señor de los anillos, estamos jugando en el acceso anticipado, vamos a estar participando y todo. Pero quiero darles infinitas gracias a todos los que vienen mandando hermosos mensajes en estos días, en esta semana. Sepan que más allá de que no he respondido todo, realmente leo todos los mensajes, recibo todo lo que me mandan. Les súper agradezco el apoyo. Esto es algo que probablemente haga de vez en cuando, tal vez una vez al año, depende de lo que suceda en la vida. Pero siempre necesitar un poco de desenchufe para poder reactivar y estar con la mejor energía. Saben que me gusta hacer lo que hago al 100% y cuando no estoy al 100% y no estoy como para darles todo, no me gusta. Quiero poder estar full y poder estar concentrado y hacer el mejor contenido posible. Entonces, digamos, consideré importante tomar un pequeño break de algunos días para acomodar otras cosas y poder volver a full como siempre. Así que esto significa que ahora ya van a empezar a ver probablemente un poco de contenido. Se van a empezar a reactivar otra vez el canal y ya en algunos días volvemos seguramente al ritmo de siempre. sumado a alguna que otra sorpresa que estoy viendo de algunas cosas nuevas que pueden llegar a salir, que tienen que ver con trabajo y con contenido también, que ya les estaré contando. Pero quiero mandarles un beso enorme a todos. Gracias por el apoyo de siempre. De nuevo, gracias por las hermosas palabras, por el aguante y por todo lo que vienen haciendo por mí en estos años. Estoy infinitamente agradecido. Les mando un abrazo enorme y nos vemos pronto en el arena. Gracias. 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 Gracias.